Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que las expectativas sobre la primera presentación en vivo de Shakira cantando su gran éxito Music Section número 53 estaban en el cielo y como era de esperarse la barranquillera cumplió. La entrevista de Shakira Ibiza Rap con Jimmy Fallon se robó el protagonismo este viernes 10 de marzo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon después del éxito por su tema A Dueto con Karol G, TQG, la intérprete de sección número 53 interpretó junto al argentino dicha canción por primera vez en vivo. Durante la entrevista con Fallon la barranquillera habló acerca que Milán y Sasha estaban emocionados de estar allá con ella, que cuando les dijo que iban a Nueva York ellos preguntaron emocionados si iban donde Fallon y empezaron a cantar su nombre. Milán es músico, tiene muy buen oído y le gusta mucho Ibiza Rap y fue quien le dijo que tenía que colaborar con él porque sería el número uno. Le mandó una nota de voz al manager de Shakira para que los juntara. Pizarra por su parte mencionó que tenía pensado en colaborar con ella pero no sabía cómo contactarla porque es una superestrella y como en julio tuvo la canción número uno con Quevedo, aprovechó para contactarla. Le envió un mensaje en Instagram y Shakira le contestó como al mes o dos meses sin querer, para épocas de su cumpleaños y hasta le cantó el feliz cumpleaños ese día. Que Shakira le contó a Milán y él le dijo, Dios mío, el dios argentino. Mencionó también Shakira que Ibiza Rap fue a Barcelona un día antes de grabar como tal. Hizo dos beats y le gustaron porque le recordaron a The Space Mod. La encanta esa banda. Shakira también reveló que tiene una reacción física a la música. Ella siente que una canción funciona porque empieza a sentir algo en su coxis, que termina en movimientos de caderas. Considera que su canción es el himno de muchas mujeres que han pasado por su situación. Comenta que tuvo un año duro después de su separación y esa canción ha sido una manera saludable de canalizar sus emociones. Siente que es una hermandad de mujeres que piensan y sienten igual que ella. Y a pesar de que la canción la escribió para sí misma, es una manera de ser una voz que representa a las demás mujeres. Seguidamente Shakira se cambió de outfit para interpretar la canción y dejó a un lado la falda con la que hizo su entrada al plato. Y optó por un body con transparencia en la parte superior y de la cintura para abajo con un terminado de cuero. Sujeto a su cintura unas charreteras en cuero estilo bota de elefante. Para rematar eligió unas botas de caña baja negras con plataforma y tapón puntilla. El productor argentino, fiel a su estilo, apareció con una camisa de mezclilla sobre una camiseta blanca. También lució sus gafas oscuras y su gorra negra con su logo bordado en hilo dorado. Y la presentación fue todo un éxito.